Decía que en estas instalaciones se va a fraguar el futuro del Celta y por tanto el futuro del fútbol gallego. El Celta ha contribuido, insisto, a la mejor historia del deporte. Ha sido, es y será un equipo de primera. Con independencia de lo que digan los resultados concretos en un momento concreto, y como tal se merece desde hace mucho tiempo una ciudad deportiva de primera. Unas instalaciones propias, modernas, a la altura de la relevancia de este equipo y abiertas a los vecinos del área.